Hola a todos, ¿cómo están? Saludos. Saludos, yo desde Guadalajara, ¿y tú, César, desde dónde nos acompañas? Hoy estoy en Atlanta. Llegué a noche. Estoy en Atlanta. Atlanta. Buenísimo. César, me gustaría, antes de dar inicio a esta presentación y a esta entrevista, hacerte una felicitación, feliz cumpleaños, deseo que hoy en tu día te lo estés pasando increíble y que así sea todo el año. Me encanta que estés aquí con nosotros compartiendo. Creo que este también es un arranque con el pie derecho, haciendo lo que te apasiona. Seguro que sí. Por eso estamos. Sí, ma'am. César, me gustaría presentarte, si te va bien, con todos los que nos están acompañando el día de hoy. César Rolón es presidente de Imagen Marketing Consultants con más de 15 años de experiencia. Es fundador y productor de Chicago Latin Expo Latino Gourmet Fashion Wine y World Fashion Festival, coproductor de Latino Fashion Week. The only Latino Fashion Week en Estados Unidos. También Imagen Marketing Consultants produce algunos de los festivales culturales más grandes de Chicago. Y ahorita nos va a platicar, César, un poco más acerca de ti. Platícanos un poco acerca de tu trayectoria, cómo es que nace este empresa, cuáles son, no sé, algunos de los detalles que nos quisieras platicar acerca de ti, de tu experiencia. En realidad, mira, todo lo que yo hago, lo hago yo para mi comunidad. Y perdón mi español, porque mi primer lenguaje es inglés, pero es el deseo, el deseo de elevar nuestra comunidad como latinos, más que nada, porque somos un consumidor gigante aquí en los Estados Unidos. Pero a la misma vez yo vine de radio, de televisión, y en un tiempo corrí dos cámaras de comercios en Chicago por casi diez años. Y trabajando en gobierno también, pues decidí abrir mi propia compañía de mercadeo de relaciones públicas. Y de ahí mismo, como me fascina el mercado del entretenimiento, pues de ahí mismo lancé hace quince años la Fashion Week. También, como trabajo mucho con los sellos de discos, con Sony Discos, es uno de mis clientes, pues de ahí mismo empecé yo a producir y a manejar los festivales latinos más grandes en Chicago, como el Festival puertorriqueño, colombiano, el Festival cubano, y de ahí vino Latino Fashion Week, y de ahí vino el Latina Expo, y ahí seguimos. Y este año vamos a lanzar el Latino, el Chicago Latino Restaurant Week. Sabes que como latinos, los americanos están enamorados de nuestra reculinaria, y por eso mismo, para ayudar en la pandemia que estamos ahora mismo con COVID, es ayudar a los restaurantes, los pequeños negocios. Entonces, vamos a lanzar ahora en octubre, el Chicago Latino Restaurant Week. Y, César, tú tienes una, bueno, una visión, ¿no?, acerca de diseñadores y talentos latinos en Estados Unidos y además, pues en general, eventos y demás en el mundo. Entonces, ¿qué oportunidades ves tú para diseñadores latinos? Mira, la razón que yo empecé el Latino Fashion Week es porque no había ningún soporte para diseñadores latinos en Chicago, ni modelos. Y, como dice, fast forward, 15 años, fue por nuestra plataforma, ya tenemos diseñadores que han entrado en las tiendas grandes, como en Macy's y Nordstrom's, y por esa misma razón que tenemos desde Chicago, tres ganadores del America's Next Top Model. Y seguimos, pero la misma cosa es que la oportunidad es gigantísimo. Lo que sí, lo que me molesta del diseñador latino es que no saben cómo vender su producto afuera de su mercado, o solamente creen que el mercado solamente existe en New York, Los Angeles, o Miami. Por ejemplo, aquí en Atlanta, que hay un dinero increíble, y ahora mismo la producción, una de las ciudades más grandes en producción de televisión y de películas afroamericanas es aquí en Atlanta. ¿Qué significa eso? Ropa para los comerciales, para las películas, las celebridades. You have to think outside of the box, como dicen. You have to think outside of the box. Y no solamente, por ejemplo, a mí, lo que una persona gasta en participar en New York Fashion Week son casi un show sencillo, que salen casi 20 mil dólares. Y ahora mismo tú puedes hacer un show desde tu propia casa, con una pantalla verde, live stream, para que lo vean el mundo. Y lo que vamos a hacer ahora mismo con el World Fashion Festival. Claro. ¿Y qué retos son los que tú has visto que tenemos como, como, dice, con los diseñadores latinos, no? Mira, el talento en Latinoamérica es increíble. Desde Dios, sinceramente, increíble de lo que enseña en los Estados Unidos. A mí, perdóname, pero a muchas de estas escuelas en los Estados Unidos son una porquería. Y en realidad, aunque enseñan el, 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 le enseñan el, ¿cómo te digo? A, you know, a cómo ser diseñador, no le enseñan el negocio. Y eso es lo más importante, es aprender a cómo ser negociante, a cómo, cómo lanzar su propio negocio siendo diseñador. Eso es lo que me fascina de, por ejemplo, me encanta ver los diseñadores de Argentina, porque muchos de los diseñadores de Argentina son ingenieros. Y como no hay trabajo en, en ese, en ese sector, ellos mismos brincan al diseño y, you know, es, es, you know, lo que, lo que sale de ahí de Argentina es increíble. También de la República Dominicana. Para mí, uno de los mejores shows en toda, en todo en Latinoamérica es, eh, Ecuador y en, en la República Dominicana, en Dominica Moda, que es increíble. Pero a la misma vez, el dinero en el mercado, eh, no es en Estados Unidos, es en Latinoamérica y en Asia. That's where the money is at. Ok. ¿Y cómo es que tú sugieres hacer todo este marketing, eh, de, de este, o sea, de, de tal cual el, el talento latino? ¿Cómo es que funciona comunicarlo hacia, hacia el mundo? Mira, eh, lo que, por ejemplo, yo recibí un correo ayer, eh, de, de, de Asia Fashion Week. Yo simplemente le mandé un correo, this is who I am, y de ahí mismo, inmediatamente me enviaron tres diseñadores, en menos de veinte, veinticuatro horas. Wow. Y a la misma vez, eh, lo que yo siempre hago, eh, con, con mis diseñadores es que, por ejemplo, eh, si, si hay un show que están filmando en otra ciudad, yo le mando un correo, le digo, mira, eh, yo soy pulano de tal, y tengo una, una línea de ropa que me encantaría mandártelo, y a ver si, porque si una persona te dice, pone una pieza nada más, forget it, eso es social. Y, y a la misma vez, es, el, el diseñador tiene, tiene que, que, eh, sabes, a saber cómo manejar su, su línea y su carrera digital y social cien por ciento, porque ahí está el, ahí está el dinero, y a la misma vez, eh, de lo que yo veo del diseñador de Latinoamérica, es que todo lo hacen por Facebook, y Facebook no te hace nada, tienes que tener tu página web, y ahora mismo el, el nuevo online store es Instagram, porque si no tienes, si no tienes una plataforma en Instagram, no estás, no estás vendiendo. Exacto. Sí, y qué, qué es lo que tú has tenido también, eh, como experiencias, con, con todos estos diseñadores, quiero que nos platiques un poco el, el día a día de un evento con César. Huh. Trying to find my words correctly. No, déjame decirte que, eh, you know, mira, como yo he trabajado en, en el mercado de radio, en televisión, y con muchos actores, eh, pueden ser un poquito difícil. Y también, el, el diseñador. El diseñador, eh, algunos se creen que son muy especial, o, o, you know, solamente quieren, eh, un tipo de, de modelo. Eh, eso es lo que me, eso a mí me molesta mucho, porque, eh, la misma vez, hay muchos diseñadores, especialmente de, de, de Latinoamérica, que quieren, eh, la, el modelo alta, flaca, y blanca. Y eso no es el mercado. El, 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 eso no es el mercado. El mercado es multicultural ahora mismo. El mercado es hablando al consumidor, eh, you know, la mujer que tiene, que tiene curvas. ¿Ok? Eh, la, 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 la mujer negra. El, 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 you know, el, el, la persona en negro ahora mismo, están más en demanda que de cualquier, you know, otro, eh, segmento en, en modelaje. Pero la misma es, eh, yo he pasado unos tiempitos con, con diferentes diseñadores, eh, pero uno que veo que, 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 eh, goce en cantidad, uno de mis, mis favoritas es Agatha Ruiz de la Prada. Y Agatha es, fenomenal, she's fun, she's fun. Sí. Y a una mujer loquita, pero she's, she's a lot of fun. Me encanta. No quiero hablar de lo malo, yo prefiero hablar de lo, de lo positivo. Claro. Que, you know, todos tenemos algo, you know, que no nos cae bien. Y yo soy una persona que yo te mando para, así. Pero nada, eh, you know, eh, es, 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 es un tiempo, el, el, el negocio es un poquito curioso, pero a la misma vez, es que mucho ha cambiado ahora mismo en, en este mercado. Tanto, tanto, tanto ha cambiado que se tiene que adaptar de los cambios ahora mismo, especialmente con, con lo que ha pasado con Black Lives Matter. You know, porque ese segmento, eh, gastan dinero, pero a la misma vez, eso nos va a ayudar al latino también. ¿Veis? Exacto. Sí. Porque el, el latino viene en todos los comunes. Exacto. Y, y algo que quiero que nos platiques también es acerca de Diversity MBA Magazine. Platícanos un poco acerca de esta pasarela que realizaste en colaboración con Tommy Hilfiger. Por ahí estábamos platicando un poco al respecto. Sí, sí. Lo, lo que, mira, la, la, esa revista, para que sepa, eh, 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 esto es, el, 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 para que, para que vean, eh, eh, como es mercadeo, ¿ok? Esta revista se llama Diversity MBA y es una, es una revista de negocio y tiene, como dicen, los Fortune 500, las compañías más grandes en Estados Unidos. Y, ah, el año pasado le hicimos una recepción con una diseñadora de, de Honduras, la Bonnie, Bonnie Castaneda. Fenomenal, fenomenal. Y hicimos, eh, una recepción con ella y, de las quince, eh, piezas que ella presentó, mi, ella vendió la mitad esa misma noche. Y de ahí, pues, eh, había una señora que tiene una fundación, eh, por parte de Diversity MBA, eh, para, eh, la gente sin, eh, we call this, uh, disability, eh, de discapacidad, ¿ok? Y le encantó el show y nos preguntó si era posible para producir un show por parte de Diversity MBA, pero ese segmento de gente. So, de ahí mismo, pues, seleccionamos modelos que estaban en silla de ruedas o meten, no tenían hombros, eh, autismo, you know, um, como dicen en español, con diferentes disabilities, ok? Y ese show fue fenomenal, pero fenomenal. Y mucha gente no saben que, eh, Tommy Hilfiger, eh, tiene una línea de ropa para ese, ese mismo segmento, eh, para la gente que están, you know, en silla de ruedas o, o, como dicen, con diferentes disabilities. Y eso fue un éxito increíble. So, por esa misma razón que yo tengo una línea de ropa que voy a lanzar este año. Y dos de mis modelos, eh, que están en el lookbook que, que ya, eh, eh, filmamos, son, eh, dos, dos deportistas que, eh, que están en silla de ruedas. Y, y esto también se ve que tiene, bueno, hay ciertos mercados que todavía entonces están desatendidos, ¿no? Por, por, por los diseñadores que, eh, y por las empresas y por las marcas. Eh, ¿cómo lo visualizas tú? Mira, eh, primero, y para mí, especialmente para, con el latino, porque el latino gasta tan, y tan, y tan, y tan, y tan, tanto dinero en Estados Unidos, que las compañías, eh, no dirijan nada para nuestra comunidad. Y el, y el latino de Estados Unidos gasta más dinero de cualquier nacionalidad en los Estados Unidos. ¿Ok? Y es por esa misma razón, por ejemplo, que ya está cerrando, eh, esas, esas tiendas grandes, eh, que se están cerrando ahora mismo, porque nunca, nunca, eh, eh, ¿cómo dice? They, they never reached our community. Nunca hablaron con nuestra comunidad. ¿Ok? Eh, pero, es que, te digo, hay, hay, el mercado tan, y tan diferente, por ejemplo, eh, y siempre digo, el, 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 ahora mismo el plus size, el dinero en, 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 en el consumidor, el, de la mujer plus es increíble, pero, más que nada, el dinero ahora mismo, ahora es en ropa, en ropa masculina. El hombre está gastando más que la mujer en moda. Eh, y eso es la ropa, los zapatos, eh, ropa interior, las cremas, todo. El, el hombre está gastando mucho más dinero, y también, eh, lo que yo les recomiendo, especialmente para un diseño latino, que deben de, deben de, de, de pensar en ese mercado asiático, porque los chinos, los japonés, gastan tanto, tanto y tanto y tanto dinero, y ellos, ellos son fascinados con el latino. Fascinados. Y, bueno, aunado a esto, yo creo que también hay que tener toda una estrategia detrás, ¿no? Para vender, eh, en Estados Unidos, pensando que tenemos aquí, tal vez, nuestra empresa, y queremos empezar a comercializar e internacionalizarnos. ¿Qué estrategias son las que tú recomiendas llevar a cabo? Incluso en el previo, ¿no? Eh, antes de acercarnos, eh, contigo, con, con algún, alguna instancia para, para abrirnos mercado al extranjero. ¿Qué es lo que hay que tener listo? Y también en el durante, ¿no? En la negociación, y, y, y en el post, me imagino que habrá cierto, ciertos trámites que se deberán realizar. Platicanos un poco ¿cómo lo, lo visualizas tú? ¿Cómo lo has trabajado con los diferentes diseñadores? Mira, yo siempre, mi, mi Biblia es, eh, es, es un, eh, un website que se llama The Business of Fashion, que es fenomenal. Si, si no lo saben, eh, check it out. The Business of Fashion. Es increíble. Pero, mira, lo que yo hago, por ejemplo, eh, empezando con el diseñador, un plafón de, de moda, y yo le doy una asignación a los, a los estudiantes. Y ellos mismos me hacen todo social. Y empiezan el, el BuzzFeed. Totalmente. Porque vienen de diferentes, eh, diferentes ciudades. So, por ejemplo, eh, estoy manejando, yo tengo, eh, un intern en Nicaragua. Tengo otro en Rusia. Tengo otro en Japón. Y entre ellos mismos empiezan a hacer todas las redes sociales y, 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 y hablar. Y de ahí mismo es que lanza, eh, el, you know, el, la, la línea y el, y el, y el, y el red para el diseñador. Pero la misma vez, eh, les recomiendo. Tienes que tener, you know, eh, ah, un, un e-commerce. E-commerce es todo ahora mismo. Todo, 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 todo ahora mismo. Es e-commerce. Ah, y de la misma vez, la manera que, 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 en, you know, cuando una persona compre algo, que lo quiere, el, 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 el americano quiere algo inmediatamente. Solo quieren, eh, el mínimo de una semana. You know, no quieren esperar. Ah, so, a diferentes formas. Pero, como digo, para mí, eh, eh, I do everything backwards. ¿Ok? Yo empiezo con, eh, eh, el, con estudiantes que, 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 que quieren, eh, ¿cómo te digo? Eh, they're hungry. They're hungry para aprender. Y ahí mismo que yo lo pongo en contacto con los diseñadores, ahí sale la marca. Y, César, en, en temas de, de, del evento, ¿no? Que, que tú organizas, que ahora es global, ¿no? El World Fashion Festival. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Cuáles han sido, o sea, cuál, cuál es la dinámica, ¿no? En años anteriores, ahora, eh, en este año, ¿no? Y, ¿cuál, qué requisitos tiene un diseñador para participar en un evento? Bueno, mira, vamos, 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 let's go backwards, un poquito con, eh, con los eventos que yo manejo. Porque cuando yo traigo, por ejemplo, eh, un artista a presentarse en Chicago, si es como una salsera o protagonista, yo le pido primero, hey, ¿te puedo vestir? Ah, tengo un diseñador de, you know, de otro país. Y ellos, lo más feliz. Si, si yo le, si le, si le damos ropa y yo puedo con ese foto, boom. Ese es el primer boom ahí mismo, ¿ok? Yo simplemente le, le, le pido si es posible que le, le puedo vestir. Ahí es que empiezan los redes. Ahora, con el World Fashion Festival, eh, eso lleva y, y se va a correr este año un poquito diferente porque tenemos varios plataformas que vamos a, a lanzar el, el World Fashion Festival. Uno es, tenemos nuestro propio canal, que va a ser el World Fashion Festival, eh, y es una, un, un streaming platform que se llama Latinx 21. También lo vamos a lanzar por parte de, ah, de la revista Diversity MBA, porque Diversity MBA, por ejemplo, eh, están regalando casi 50 mil boletos. So, ahí tiene, ahí tengo mi audiencia, ¿ok? Y también otro, una plata, eh, un negocio que hicimos con diferentes plataformas en New York, eh, Pittsburgh y con Londres. So, eh, no estamos, no los vamos, no estamos, eh, cobrando nada para el diseñador. Yo lo hago por, you know, el amor y para apoyar este, este, la industria, la industria de, de la moda, porque, eh, están sufriendo, totalmente están sufriendo. Ahí no hay trabajo, no hay trabajo para el, el, el modelo, no se puede participar en, 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 en desfiles. So, por ejemplo, ahora mismo estamos filmando diferentes shows, pero con uno o dos modelos, nada más. Ahora, ¿qué le pido? Eh, yo siempre quiero ver un lookbook, un buen lookbook, y a la misma vez, eh, a ver si están, si están, eh, competiendo con las tendencias, eh, de lo que está saliendo ahora mismo. Eh, a mí, a mí me fascina, eh, la moda de, 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 de Asia, de, de Japón, y de Corea, porque they're always a step ahead. Pero, a la misma vez, eh, you know, yo, para mí es para apoyar el diseñador, pero más que nada, mi latino. Claro. Sí, que me manden, por favor, porque todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, y, y con nuestro, cuando, la fecha va a ser el, el 17 y 18 de septiembre, pero con nuestro propio canal, tenemos la oportunidad de presentar shows todo el año. Super. En, en temas relacionados a relaciones públicas, eh, ¿qué nos recomiendas tú, César? Creo que tienes muchísima experiencia, y lo has hecho muy bien, eh, tejiendo redes también a, a nivel nacional, ¿no? En, en Estados Unidos, pero además a nivel global. ¿Qué, cuáles son las mejores prácticas que, que realizas? ¿Cómo manejas este, estar en tu empresa? Pues mira, con relaciones públicas, es muy difícil, porque esa gente, eh, que trabajan detrás de los periódicos, o en televisión, o en radios, ahora mismo son, eh, no, no, no son, eh, trabajadores full-time, you know, eh, son independientes. So, eh, esa lista, yo la tengo que revisar cada tres meses. Por ejemplo, la lista que tenemos aquí en Chicago, eh, para nuestro mercado, son casi cuatro mil contactos. Pero, a la misma vez, going backwards, lo que yo hago es, es que yo le doy toda la información a un intern, ¿ok? Porque ellos quieren aprender, ellos quieren aprender cómo se maneja, eh, el mercado de relaciones públicas, y, 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 y de los medios. So, ellos hacen todo el trabajo. En realidad, son ellos mismos, porque yo les doy a estar dando la oportunidad de aprender el mercado. It's easy. It's easy. So, por ejemplo, eh, comunicándose con, eh, las, las escuelas de, de comunicación. ¿Ok? Uno de los mejores en Estados Unidos es, es, es Northwestern, uh, Northwestern University en Chicago. Y de ahí mismo, nosotros usamos casi ocho estudiantes. Y de ahí, ellos, ellos mismos, porque ellos quieren hacer los contactos. Ellos quieren llamar. Ellos quieren llamar, eh, 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 los, los, los diferentes medios. Y para ellos, es, es, es una buena oportunidad que ellos mismos dicen, mira, yo trabajé en World Fashion Festival. Y, no sé, es, yo comparto esa, esa oportunidad con los estudiantes para que ellos mismos, eh, pueden aprender. Pero, a la misma vez, como nosotros manejamos tantas relaciones, eh, eh, y tantos medios entre televisión. Ahora mismo, lanzamos una plataforma que se llama Illinois Unidos para el COVID. Y es el, es el único plataforma en los Estados Unidos, eh, educando y, 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 y presentando requisitos de COVID. So, tenemos pólizas, tenemos doctores, tenemos educación, eh, y, y, y es mucho. Pero, a la misma vez, eh, eh, you know, este mercado se mueve. Y especialmente con los, los redes sociales, eh, you know, breaking news son cinco minutos. Y ya para mañana se olvida de, 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 de lo que, de lo que enviaste. ¿Ok? So, le tiene que dar ese seguimiento. Por ejemplo, eh, lo que estamos, lo que estamos haciendo ahora mismo. You know, estamos, estamos hablando, platicando ahí. Eh, uno a uno. Pero a la misma vez, ya para mañana, vamos a postear otra cosa. O vamos a hablar sobre un diseñador. O, un chisme. Whatever it may be. Pero, eh, tiene que estar, eh, encima, totalmente, cada día, cada día, cada día. Por ejemplo, con los Save the Dates, eh, para el World Fashion Festival, tenemos casi veinticinco imágenes. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ver el mismo imagen cada día. You know? Ok. So, es, eh, 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 se tiene que manejar y manejarse, pero ligero, porque es, cambia. Y recuérdese que también si estamos compartiendo información entre Chicago, los Estados Unidos y Asia, ellos están un día adelantado. So, you know, tienes que manejar también la hora que vas, que vas a lanzar un press release y a quién se lo va a enfocar. Ahora mismo lo que estamos haciendo, concentrando, nosotros lo estamos, lo estamos concentrando y, 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 y usando directamente actores latinos. Porque este es el momento ahora mismo. ¿Ok? Ayer mismo lanzamos, eh, un video, eh, que lo puedo compartir contigo, lo puedo compartir con su audiencia, pero, eh, este, es, es un video de, de la latina. Que, you know, yo no soy, yo no soy tu negrita, yo no soy tu cocinera, you know, yo no soy, ya, you know, yo soy un actor y me das el respeto. Y es, es, es un movimiento que empezó la semana pasada y, y lo estamos cambiando casi cada día. So, con eso mismo me da la oportunidad de ahí mismo a manejar, you know, y hacer la, 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 el, la reacción pública para ese actor y a la misma vez ofrecerle, sí, you know, te puedo vestir. O, si no, tengo un maquillista que te puede ser, you know, que te puede pintar esa cara, ya para tu, you know, para el próximo, eh, entrevista. Eh, todo, eh, everything has a synergy. Todo es totalmente, tiene, y es, es bien conectado. Ok. César, tú has trabajado con, bueno, con personas de, de todo el mundo. Si tú pudieras, eh, por ejemplo, eh, decirnos cuál es la diferencia, cómo es que trabajan cada perfil de acuerdo a, a su origen, qué mejores prácticas nos pudieras compartir de diseñadores, por ejemplo, de otro sitio, ¿no? ¿No? Platicabas que, eh, una persona en Asia, pues, tiene una rapidez de respuesta impresionante. Eh, ¿qué otra cosa nos pudieras platicar o, o mencionar acerca de, de gente de otros lados, en comparación de, también, eh, diseñadores latinos? O sea, ¿qué tenemos de plus? ¿Qué tenemos como todavía que trabajar sobre? Y, y no sé si tienes algún ejemplo, incluso de, de alguien de aquí, mexicano, que, que nos quisieras compartir alguna anécdota. Mira, en realidad, eh, de México, eh, hay una escuela en México que a mí me fascina. I mean, I just love the school. Y es la escuela de Jeanette Klein. No sé si la conoces. Sí, de México, claro, sí. Yeah. Y, 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 y cada año le digo, eh, eh, esos estudiantes que salen de ahí son brillante, brillante. Y a mí me encanta lo que, lo que le enseña ahí a esa universidad, porque siempre están adelantados de las tendencias. Pero más que nada, eh, yo siempre le digo a un diseñador, vaya a aprender el, 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 la cultura primero. Porque si no sabes nada de, 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 de la cultura de los diferentes países, eh, no vas a progresar para nada. Porque la gente, y yo, por ejemplo, cuando yo hablo de un diseñador de México, y estoy hablando con un mexicano de aquí, y, you know, se ponen súper alegre, porque la cosa es que saben, eh, de lo que, de lo que sale de su país. Eh, pero más que nada, eh, aprender la, la cultura. Aprender la cultura y aprender, eh, el, eh, en dirección, la razón que ellos están diseñando y por qué. Porque hay algunos que solamente lo hacen por el mismo arte, otros lo hacen por, eh, you know, para lanzar una línea, otros lo hacen solamente para entrar en un mercado de, 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 de trabajar con un gran diseñador. Hay unos diseñadores que ahora mismo están, que yo conozco, que están aprendiendo solamente para trabajar ahora mismo con Alexander McQueen. No le importan de su, de su, de su línea, de, ni de vender, lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron un colección solamente para enseñarle eso a Alexander McQueen. Ok. You know, so, yeah, eh, deben de, de aprender más que nada. Y, 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 y hay tantos shows ahora mismo, pues hay unos shows fenomenal que están saliendo ahora de África, que son increíbles. Increíbles y en 3D. Ok. Y ese, y ese, y ese es, eh, otro también, el, 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 lo que están, lo que están haciendo ahora mismo en, 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 en 3D con, eh, con telas, eh, con plástico. Eh, por ejemplo, aquí hay una, hay una compañía en Chicago que cogen todos los, eh, los bumpers de los carros y al mismo lo convienten en telas. Y esas telas todos hacen en el mismo en Chicago. Y son hechos por mexicanos. Wow. Sí, 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 son oportunidades. ¿Qué otras tendencias has visto, te ha tocado ver por ahí que, que tal vez debemos estar teniendo en el radar? Eh, la gente está haciendo mucho con madera ahora mismo. Hay, 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 hay faldas que son fibres de madera, eh, son, y son mucho en, en, en bambú, pero no hechos en tela, 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 pero en la misma, en la misma madera. Ah, es algo ahora mismo, es una tendencia bien, bien, eh, 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 moderno, pero cómico a la misma vez, ah, porque la gente lo usan como terapia también, eh, para su cuerpo. La, y la, la misma madera. Pero las tendencias, eh, todo depende, ahora mismo, eh, y las tendencias es diferente, especialmente con ropa de, de hombre, porque, eh, lo que se estaba vendiendo hace 10 años eran el traje, el hombre cada día, you know, el, el negociante tiene que tener su traje ahora mismo, son camisas regular, o están, están ganando su oficina en los, en los, en los tenis. ¿Ok? So, streetwear, streetwear, streetwear para el hombre, 100%, porque hay, así mismo es que están, están, eh, manejando su día y ayendo a la oficina. Ah, pero a la misma vez mucho con elástico. Eh, ropa que puede, que tiene el, el, el elasticity, ah, es algo, eh, es un boom ahora mismo, especialmente para la mujer plus, porque aunque, aunque, you know, le hacen esa ropa para su cuerpo, también necesitan el, 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 el movimiento, para que pueda respirar. So, cualquier ropa que tiene el, el, el elasticity, ah, ahora mismo es, 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 es un tendencia increíble. That's, that's, that's the biggest thing right now. Y también, eh, lo que es, y lo que sigue fuerte, 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 es la ropa interior, especialmente para mujeres. La ropa interior, ropa interior para la mujer plus. Si puedes entrar en ese mercado, you're going to do phenomenal, porque, you know, eso empezó con Victoria's Secret, pero con Victoria's Secret, you know, es solamente era para la mujer flagrita. O sea, después de un size 8, nunca lo encontraba. Ahora mismo, si, 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 si puedes diseñar para ir a ese segmento de 14 para arriba, forget it. Eso va a ser un, vas a ganar un dinero increíble. Big money. Big money. César, ¿qué es lo que, cómo visionas tú el sector de la moda? O sea, si tú pudieras decir, ah, en 10 años yo creo que vamos a cambiar, mejorar, eh, no sé, cómo nos, cómo nos toca reinventarnos. Lo estamos haciendo ahora mismo. Eh, el mercado de la moda no es, y no va a ser igual, no va a ser igual. Eh, especialmente en el mercado de modelaje, ¿ok? Yo, por ejemplo, cuando hago un casting, yo, yo saco mitad de mis modelos en los castings. Los restos, yo los, los busco yo mismo en la calle. I'm like, damn, you're beautiful. You know, you want, you want to walk? Así lo hago yo. Pero a la misma vez, eh, se ve, se ve el cambio, eh, y la razón le digo, sí, si no tienes una página, si no tienes un e-commerce, no vale la pena de entrar en ese mercado. Porque el mercado es mucho, 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 mucho más difícil, y se va a poner mucho más difícil por los próximos cinco años. Eh, y a la misma vez, siempre le digo que no te enfocas solamente en el americano. Por favor, no te enfocas en el americano, porque hay más dinero en Latinoamérica y en Asia que en los Estados Unidos. Y eso es 100%. Porque en Latinoamérica hay, you know, there's a lot of money, pero en Asia, you know, y también si puede convertir su información de su página en diferentes lenguajes, es, that's another one. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno de Google Translate. Google Translate te lo puedes hacer así mismo. Por ejemplo, en Zoom, mucha gente que no sabe que en Zoom, en Zoom mismo te puedes, you know, puedes cambiar el lenguaje en cualquier idioma. Bueno, algo es un show. O sea, por ejemplo, yo mismo, yo les recomiendo como el show que yo voy a hacer ahora con World Fashion Festival, lo voy a pasar en octubre en Asia. Y todo va a ser en China. Ok. Buenísimo. César, bueno, algo que me gustaría preguntarte es, ¿qué opinas acerca de las colaboraciones entre distintos miembros del sector moda? A mí me encantan. I love it. I mean, y se debe de hacer. Se debe de hacer. Porque, por ejemplo, mira, tengo una diseñadora mexicana que hace unos zapatos increíbles. Ella es de Guadalajara. Pero, ¿qué pierdo yo para enseñar los zapatos de ella con otras tendencias, con un diseñador de otro país? Fenomenal. Creo que es increíble. Y se debe de hacer. Yo prefiero, y eso es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, tenemos shows en vivo, en vitrinas, en Chicago. Y eso mismo es lo que estamos haciendo. Usando diferentes piezas, pero promoviendo el show y los diseñadores y qué es lo que tienen puesto. Es como una revista. O sea, tú ves una revista, tú abras el Vogue Magazine y qué tal. Ok. La blusa era de tal diseñador. La falda es Tommy Ford. Los zapatos, you know, son Giuseppe. Siempre lo han hecho. Y para mí es, a mí me encanta porque hay más fama para el diseñador también. Y el público, y especialmente los influencers le encantan. Los influencers le encanta la colaboración. César, nos pregunta Citla, si nos puedes compartir algún consejo para quienes se dedican al tema Petit. Wow, that's a good one. Pues mira, también es otro mercado. That's another one. A mí, el Petit. Y es... Wow, that's a good question. Porque, mira, te voy a platicar que hace años atrás que cuando Sears entró en el mercado para el latino, los shelvings eran tan y tan altos porque la medida de un latino es como un, you know, la altura es como 5 o 2. Y los shelvings eran tan altos que no podían agarrar la ropa. O sea, por esa misma razón, esas ropas no estaban vendiendo. Ahora, con el mismo con el Petit, lo veo casi igual. A mí, el Petit era... No sé si se recuerda que había una tienda que se llama 579. En Estados Unidos era una cadena que se llama 579. Y era para la mujer Petit. Pero ahora mismo casi no se está vendiendo. Porque todo el enfoque se ha hecho totalmente en el plus size. So, ¿qué tenemos? Entre esos tamaños de niñez y los adultos, casi no hay nada. Casi no hay nada. Y ese mercado, si van a entrar en ese mercado, les recomiendo totalmente que entren y a vender en Amazon. Amazon tiene Amazon Fashion y la cosa es que el Petit no se encuentra. That's a good question. That's a real good question. Porque en los últimos cinco años, yo no he habido nada, nada, nada designado para el Petit. So, that's a good question. I like that. Bueno, lo siguiente que me gustaría que nos compartieras, César, es si nos recomiendas algún libro, película, serie, podcast. ¿Qué nos recomiendas para seguir aprendiendo más acerca de todo este tema? Comigo, a mí me encanta The Business of Fashion y también Vogue Online, uno de mis favoritos para el hombre, una revista fenomenal se llama Mister. Se llama Mister y que ahí cada día tiene todas las tendencias de ropa masculino mundial. It's crazy. It's amazing. The Shows, hablé contigo anoche, que a mí me encanta el, me dije que está en Netflix, que es Pose. Pose a mí me fascina porque eso era el tiempo de los 70s y 80s de los segmentos de, el underground, the underground balls in New York City. You know, del voguing y de, y en ese segmento de los transgender. You know, porque el transgender ahora mismo están, están subiendo como, you know, como una locura. Y ahora mismo los transgenders están saliendo en, en muchas de las pasarelas igual. Y, nada, es que yo no casi, yo no, yo no veo mucha televisión para nada, porque yo siempre estoy trabajando. Ahora mismo, mi enfoque ahora mismo totalmente es en, es en COVID, con la plataforma que tenemos. Y yo he pasado los últimos cuatro meses solamente estudiando salud y como, you know, como el COVID está afectando a nuestra comunidad. Porque ustedes no saben que aquí en los Estados Unidos no hay un clasificado para latinos. Si tienes COVID, tú eres significado como blanco o negro. Y es por la primera vez por esta misma plataforma que ahora mismo están viendo el mercado latino. Porque es el latino que es más afectado con el COVID aquí en los Estados Unidos. So, podcast, yo, a mí es, a mí me encanta el Wall Street, Wall Street Journal, que a mí me fascina. Lo leo cada mañana. The New York Times. Yeah, that's it. Nice. Algo que nos pregunta Valeria es, ¿qué consejo tú le darías, o qué tres consejos le darías tú a alguien que está arrancando con su marca de moda? Que me escriben, I want to see it. I want to see it. I really want to see it. You know, y yo estoy disponible para cualquier persona. A mí, mira, tenemos que ayudar a cada uno. We have to help each other out. Okay. Y a mí me fascina ver nuevo talento. A mí me encanta. Y eso es algo que a mí me encanta compartir. Porque la cosa es que, sabes que en este mercado, si no estás, como la palabra, if you're not networking, no vale la pena. Porque todo, 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 todo es networking. Totalmente. Y a la misma vez, you know, a no tener, how's the right word here? A no tener miedo a escribir o a presentar tu colección a una persona, a una compañía de películas, o cualquier cosa. I mean, you never know. Coge la oportunidad. Así fue que yo lo empecé yo mismo. I mean, cuando me dicen, ay, pues, you know, no tenemos. Mira, cuando empezamos Latino Fashion Week, no había ni un modelo latino en Chicago. You know? Y ya tenemos tres modelos que ganaron el, you know, el America's Next Top Model. So, it's anything, 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 anything is possible. Anything is possible. Tú mismo tienes que abrir la misma puerta para ti. Y en realidad es fácil. Sí, mira, si tú coges un tiempo para mandar algo, you know, un red en tu Facebook or Instagram, lo puedes hacer con su carrera. Fácil. It's that way. ¿Quién es una persona a la que admiras y por qué? Wow. ¿Sabes quién? En realidad para mí, el inmigrante. Yo admiro el inmigrante. Yo no admiro celebridades, ni para mí es entre Dios, pero a mí es el inmigrante por su lucha. Sí. Y me pongo bien sentimental con eso, because it's real. You know, it's real. You know, son los sueños que la gente quieren y luchan por su familia. Sí. Eso es lo que yo admiro. Arriesgan todo. Eso es lo que yo admiro. Para mí, eso es todo. Yo soy una persona bien común, pero tengo un buen corazón. Y le digo, si hay alguien que está viendo este Facebook y quiere nuestra ayuda, que se comunique contigo y me dejan saber, because I'm available. Gracias, César. Hay por ahí una pregunta más acerca de e-commerce. ¿Tú qué experiencia has tenido con las plataformas de e-commerce? No sé si conozcas algunas de, por ejemplo, Crossbar o alguna en específico que tú recomendarías. ShipStation. A mí me fascina el ShipStation. ShipStation es fenomenal. Hay unos nuevos, hay unos nuevos que lanzó Antiel, pero como le digo, por ejemplo, tú puedes sacar una camisa. Y si tú lo vendes online, si te compran una camisa, ahí mismo, you own your platform. Y así de fácil es. Así de fácil es. So, por ejemplo, tú puedes poner algo en Amazon y dile a tu hermana que te compran una camisa. Boom, there's your first platform right there. Y es súper fácil. So, hay varios. Pero ahora mismo lo que están ofreciendo por Amazon y también por Alibaba. Alibaba, ahora mismo que yo acabo de entrar en Alibaba, hay Alibaba USA. Y es totalmente nuevo. Es una plataforma que se lanzó en Chicago y en Nueva York. Y nosotros fuimos, seleccionamos para Alibaba. Y ahí, you know, ese es un boom. Porque si quieres vender al mercado de Asia y, you know, la India y las Filipinas, es Alibaba. Pero que no tengas miedo, porque es súper fácil. Ahora mismo es bien, bien fácil. Pero e-commerce, all the way. All the way, all the way, all the way. Y ten cuidado también en las formas de pagos que vas a recibir. Porque hay muchos que te cobran un porcentaje tan y tan y tan caro, que ahora mismo lo puedes hacer con PayPal. PayPal tiene una plataforma para pequeños negocios que es fenomenal. Si no lo han visto, PayPal. Sí, sí, sí. Sí, aquí es de, pues sí, de las, pasar en las herramientas que también siempre recomendamos. Y creo que es un gran cierre, ¿no? O sea, dejar el mensaje de ya es hora, ¿no? Es inminente el tema de aprovechar todas las herramientas y plataformas de e-commerce. Tanto crossbar there como también, ¿no? Para la venta a nivel local, nacional. Y creo que es seguirnos abriendo puertas a través del canal digital hoy más que nunca. Sí, sí. Aunque los tiempos han cambiado, pero si tiene ese sueño, por favor, sigue, sigue. Y que no tengan miedo a preguntar a cualquier persona. Porque la cosa es que para eso estamos. Para eso estamos. Y a la misma vez, coge la oportunidad de abrir sus propias puertas como lo hago yo. Lo que yo le escribo a, you know, a una agencia de modelaje o a una agencia de actores. Hey, you know what? Mi nombre es fulano de tal y le quiero mandar ropa. How can I send it? Easy. Mira, así lo decimos hace, hace siete años. Yo representando una línea de chocolates. Y se lo ofrecí a los Oscars. Me dijeron que sí. Y ese chocolate estaba en dos mil bolsas de los regalos de los Oscars. Y no pagué ni un centavo. Bien. Pues sí, entonces, relaciones, networking, e-commerce. Creo que nos llevamos con mucho de la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, César, por compartir. No sé si quieres dejar un mensaje final. De lo que sea. Tú eres dueño de tu destino. 100%. Eres dueño de tu propio destino. Y si quieren compartir y si quieren participar en el World Fashion Festival, me escribe. Claro. Gracias por abrirnos las puertas. Y, pues, te mando un abrazo. Yo desde Guadalajara. Yo de Atlanta y te veo el 17 de septiembre. Claro. En el World Fashion Festival. Estoy, voy a volver lo que me vas a, lo que vas a mandar de México. Ahora mismo. Super. Ok, guys. César, chao. Que pasen un lindo día. Bendiciones. Que tengas un lindo día. Igual. Bye, bye. Gracias. Chao. Bye. Chau.